Muy buenas a todos. En la misma entrevista en la que Cory Barlock, el director de God of War, nos daba a conocer los motivos de la escasez de variedad de jefes en el juego, que por cierto ayer os subí un vídeo hablando sobre esta noticia, sobre esta entrevista, esta parte de la entrevista, lo podéis ver en los últimos vídeos de God of War subidos al canal, pues os comento que en la misma entrevista también se ha comentado que hay un secreto en el juego que nadie ha encontrado, ya que según él, según Cory, no se ha hablado al respecto. Y cuando os dice que no se ha hablado, es que supongo que leerá, como todos nosotros leemos, foros sobre el juego o noticias sobre el juego en el internet y no ha visto nada que se hable sobre este secreto que es de momento un gran misterio. Aunque en la entrevista no ha querido dar ni pistas ni detalles, más detalles sobre este secreto. Sin embargo, os leo sus declaraciones literales respecto a este tema, no solo del secreto del que estamos hablando en este vídeo, sino en general de todos los secretos de God of War desde que salió. Dice Cory que siempre creo que la gente descubre estas cosas en cuestión de horas, pero el hecho de que pasó una semana sin que la gente descubriera ciertas cosas fue impresionante. Sería algo como la escena de desarmamiento nuclear de Metal Gear, que solo se filtró debido a un error o algo así. Pero creo que hay algo que nadie ha encontrado todavía. Estoy seguro porque no he visto notas al respecto. Ahora bien, no te diré lo que es. ¿Lo veis? Se está refiriendo en general a todos los secretos, pero hace hincapié en este último secreto que aún, según él, no ha encontrado. Nadie. O, bueno, según que él sepa, obviamente. En esta entrevista también se habla del secreto que se encontraba en la edición de Coleccionista, que como bien sabéis, también subí un vídeo respecto a este secreto. Y Cory comentó literalmente que, bueno, os leo otra vez literal, Amos, ese secreto lo tuve que esconder de la mayoría del equipo, simplemente porque sabía que entre más lo supieran, más fácil sería que se filtrara. Y sobre el secreto que comenta Cory, el del principio, me gustaría saber vuestras opiniones, saber en comentarios qué creéis que puede ser, cuánto creéis que va a tardar. Esto es muy importante porque lo que puede ser, hay una gama increíble de posibilidades de lo que puede ser. Puede ser hasta la más mínima tontería, como el secreto ese que subí de los círculos con la rilla que te da plata solo. O sea, puede ser una mierda, pero curioso a la vez, o puede ser tremendo el secreto, que dé algo espectacular, o simplemente algo de la historia que sea tremendo. Que nos den detalles de la historia que nos guste a todos. Pues como os decía, qué creéis que puede ser, cuánto creéis que se va a tardar en ser descubierto. Y como os digo, este juego tiene una gran comunidad de jugadores y también una gran comunidad de fans. Por ejemplo, el gran foro Reddit, que es uno de los que se encarga más de descubrir secretos en todo este tipo de juegos. Y yo por lo menos estoy convencido de que tarde o temprano os daré la noticia, os subiré un vídeo diciendo, Cuando se ha descubierto por fin este gran secreto y es una mierda o es espectacular. Eso ya lo veremos, ya veremos de qué va. Lo cierto es que a día de hoy, ha pasado un mes ya, pero sabemos que aún hay cosas por descubrir. Es un juego que mucha gente, ya todos los fans nos hemos pasado. Hay algunos que se lo han pasado en la dificultad máxima, otros nos lo hemos pasado en otras dificultades. Pero el hecho de que haya secretos nos dan ganas de seguir jugando este juego o al menos seguir informándonos sobre este juego. Pues bueno chicos, dicho esto, ahora sí me despido. Espero que os haya gustado esta noticia y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.